Sprite Plus de la marca Swirlpro, un drone acuático, un drone sumergible que tranquilamente lo puedes tirar al agua tanto el drone como el mando, te puedes meter dentro, lo puedes volar tanto en agua salada como en agua dulce, que muchos me habéis preguntado si se podía volar en agua salada y lo vuelas sin problema ninguno, lo vais a ver en la muestra que os voy a poner hoy en un día muy extremo con unos vientos muy fuertes y vais a ver cómo se comporta porque es que a este bicho le da igual que haga viento, que no haga viento, que haya olas, que no haya olas, que viene increíblemente bien tanto para grabar deportes extremos, quiero grabar surf, quiero grabar un barco, quiero grabar desde mi lancha y oye es que me da miedo que se me caiga mi DJI Mavic, cualquier drone, pues este tipo de drones de la marca Swirlpro que tenéis este Sprite Plus y luego tenéis el Splash 4 si no recuerdo mal, el nombre que ha salido nuevo, el 3 que ya llevan gimbal de tres ejes, que la imagen queda mucho más estabilizada que con este porque este lleva una cámara que graba hasta 4K 30 frames o 60 si no recuerdo mal, pero la estabilización que tiene es estabilización electrónica al estilo de la Rostedi que podemos tener en una GoPro a la que tenemos en el DJI FPV que ese tipo de estabilizaciones siempre notas mucho más movimiento en un drone y más en un drone como este que va súper potente si lo lleváis estabilizado y en un día que no haga tantísimo viento como en el que yo estuve grabando vais a conseguir grabaciones mucho más estabilizadas, claro, si te metes como hice yo en una cala con las rocas detrás, con una cueva, con el rebufo del viento contra la pared y con 38 km hora de viento va a ser complicado que quede muy estabilizada la imagen, con todo y con eso vais a ver las muestras que hicimos con este dronete metiéndolo en el agua, grabando un poquito el fondo, volando la ras, salpicándole las olas, o sea, increíble lo que puedes hacer con él para la gente que le encanta la pesca, que muchos me decís, oye, que no está permitida la pesca con drones, a ver, que no solo existe España, que hay muchos países y me pregunta muchísima gente de Latinoamérica para hacer pesca con drones y de Estados Unidos, este dron es increíble para pescar y el Splash 4, que además tiene un aparejo de lanzamiento, es increíble para poder pescar con ellos. Aparte de para eso, para grabar deportes extremos, que me voy con mi lancha, con mi bote, con mi yate y lo que tenga a mitad del mar, y oye, es que cargarme mi DJI Mavic o cargarme mi Spy o cualquier dron que tenga en mitad del agua, porque si no lo sabéis, os lo digo ya, los sensores se vuelven un poquito más jaretas cuando estamos en el agua, aparte que van moviendo tu barco, es más complicado aterrizarlo y demás, si te cae el agua no te pasa absolutamente nada. Aparte que es que lo metes en el agua y lo puedes despegar directamente, incluso darle la vuelta, ponerlo boca abajo, que tú le das potencia y se da la vuelta y sale para arriba otra vez. Este dron increíble, que divertido, yo es que me lo paso pipa volándolo, me ha expedido este vídeo en el mar para ver que se puede volar en agua salada, cuando eso sí, lo saques, lávalo para quitar la sal y ya veis que se queda como nuevo y a utilizarlo otra vez. Increíble, este es gol, pero luego es que el mando es una churrada, mira, todavía tienes sal por aquí, no he limpiado bien el mando, porque es que lo puedes meter también dentro del agua, estás en una piscina, estás en el mar nadando, oye, quiero volar aquí justo mi dron y por qué tengo que estar fuera, pues con este lo puedes hacer tranquilamente y puedes tirar tu mando, puedes tirar tu dron al agua, que no le va a pasar absolutamente nada. Os voy a dejar con esta muestra y terminamos con unas conclusiones finales. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo habéis visto, divertido o no, lo siguiente, o sea, es una gozada poder volar un dron en el agua sin preocupación ninguna Poder hacer rasantes a ras del mar, vamos, las olas no eran muy grandes como habéis visto Pero si es cualquier otro dron le puede caer el agua por encima, mojarte la cámara, te fastidia todo el sistema eléctrico de tu dron Y este es que da igual, que le caiga, lo mojamos, lo metemos en el agua, lo sacamos, súper divertido Dron especialmente bueno para poder hacer grabaciones en el agua, en el mar, en un embalse, en el río, donde quieras tú que tengas agua Que tengo un barquito, que quiero grabar aún haciendo windsor, que voy a la moto de agua Porque luego aparte tiene funciones como follow me, te puedes seguir, puedes andar siguiendo objetos por mitad del mar Oye, muy, muy divertido y súper recomendable para la gente que le gustan los deportes acuáticos y demás Os dejaré enlaces de tiendas aquí en España, del distribuidor oficial en Barcelona, de Canarias Stock, que también lo vende Si no recuerdo mal, Future Drone también vende este dron, aparte de otros muchos, como la marca Unit, como la marca DJI, como el Power Egg Que ya sabéis que el Power Egg X, este último dron que sacaron, que lo puedes utilizar como una cámara, con gimbal aparte Le puedes poner tus patas con tus hélices, una carcasa protectora para meterlo en el agua Pero claro, es que este no hay que ponerle ninguna carcasa, lo tiras al agua, lo despegas desde el agua tranquilamente, sin problema ninguno Espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo cortito, un vídeo para enseñaros lo que se puede hacer con él Que se puede volar también en el mar con él, sin problemas ninguno Y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal Suscríbete, dale a la campana si te gusta nuestro contenido Para que podamos seguir creando más contenido, porque al final el canal sois vosotros Mil gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima compañeros y compañeras ¡Suscríbete!